Tú estabas disfrutando con tus amigos ahí. Yo iba a buscar una pelota, que estaba buscando la pelota en el juego. Y un tiempo cogió la pelota y yo la fui a buscar y me dijo, tú quieres la pelota, me dio un botellado. Pero tú, ¿es una pelota de béisbol, baloncesto? De fútbol. De béisbol, ¿y tú estabas jugando béisbol en ese momento? No, yo estaba buscando la pelota a los peloteros. A los peloteros, ¿y en qué play fue eso? No, no hay arriba. ¿Quién es ese tipo, tú sabes? Robelito. ¿Rogelito? Robelito. ¿Eso es el torneo de la campesina? Caramba. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Robelito? De gran monaje, también. Yo soy de gran monaje arriba y de gran monaje abajo. ¿Y sin tú te dices, tú nunca habías tenido palabras? No, ni había pasado palabras, ni amigo mío, ni enemigo mío era él. ¿Y no quería pasarte la pelota? No, él estaba borracho, era también. ¿Tú le dices una palabra? ¿Pasa para la pelota? No, yo le dije que me diera la pelota para tirar ya la lampada y él me dijo que si yo quería la pelota y me dio un botellado. ¿Esa persona no estaba en esta liga? No, él se fue, no se sabe ni paraderos. ¿Cuántos puntos tenías? No, no lo sé decir, pero aproximadamente tengo más de que se pudo. ¿A qué horario fue eso? Eso fue como a las 4 de la tarde. ¿Ayer? 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 ¿En el segundo juego o el primer juego? En el segundo juego. ¿Qué dice la comunidad con la situación de hoy en día? La comunidad lo quería dar rayas ahí para que no pasara, no sé, o dar un ramazo también, porque fue fresco. ¿Tú juegas, tú eres deportista? ¿También tú juegas con el equipo de Ramoná? Sí, yo juego, pero ya yo dejé de jugar y después que me puse ese brazo. ¿Ok? ¿Tú jugabas? ¿A cuál es el nombre tuyo? A mi origen. ¿Dónde pasó eso? No hay nada. ¿Y ya cuando las autoridades, ¿qué tú esperas de las autoridades para que pase en tu caso? No, como digo, yo no digo nada porque para que pase otra cosa más grande y ahí para adelante, mejor que no pase nada, que tú ya sí.